Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Gómez para quienes no me conocen y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, como podrán ver, vamos a ver mansiones exclusivas o exclusivas mansiones en Bogotá. No me acuerdo cómo es el título del video que estamos a punto de ver hoy. La verdad, tengo un poco de miedo de ver este video porque ya vimos una mansión en el pasado del creador del video que vamos a ver hoy. Y el video era bastante regular, esperemos que este esté un poco mejor. El video anterior se llamaba La mansión más fea de Bogotá y el link se los dejo por acá. Y no ayudó que la persona grabara el video tan mal como lo hizo este sujeto en su momento. Entonces, pues sí, esperemos que esto esté un poco mejor, pero dado que es la misma persona, no me da mucha confianza. Amigos, nuevamente les recuerdo que con mi madre estamos haciendo un canal de YouTube para su trabajo. Es un centro médico estético y sé que ella va a apreciar mucho, así como yo también. Que vayan, se suscriban o dejen un comentario, un like en alguno de los videos. En verdad ella lo va a apreciar muchísimo, ya que cualquier vista, cualquier like, cualquier comentario puede ayudar a que YouTube le muestre su canal a mucha más gente. Yo soy el productor, editor, director de fotografía y edito todos los videos. Y la verdad, creo que están quedando bastante bien para lo que estamos haciendo en casa. Entonces, en verdad, apreciaría muchísimo que por favor, los que no han ido todavía, vayan, se suscriban, dejen un like, un comentario, lo que sea. En verdad lo vamos a apreciar muchísimo en estos momentos difíciles. No siendo más, continuamos con este video de mansiones exclusivas. Ya por la primera imagen, pues, no soy fan, no sé, es un estilo, sobre todo para ser en Bogotá, como un poco terra caliente. No sé, es una casa que si yo veo así y no me dicen que está en Bogotá, yo pensaría que quizás está en Barranquilla o algo así. En Barranquilla he visto varias casas de este tipo. En Barranquilla hay casas divinas, pero no sé, esta casa particularmente no me gusta. Por fuera, por lo pronto, por fuera, no sé, como que alguien intentó replicar una mansión en Estados Unidos, la hicieron como de la forma más barata posible y no salió muy bien. Eso es la impresión que me da, de pronto yo estoy mal, de pronto es lo más divino de la vida, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a empezar a ver este sujeto, en verdad, la vez pasada casi me mata con su estilo de grabación. Bueno, tampoco nos lo vamos a aguantar así, adelantemos a cuando entra. Ahora, pues no está tan grave como se ve por fuera, pero es que si uno va a comprar una casa que cueste X miles de millones, uno, pues, bonita por dentro y por fuera también. O sea, de pronto en un edificio, el apartamento no importa como se vea por fuera porque es todo el edificio, pero una casa. ¿Qué tamaño tendrá esta susodicha mansión? Ese baño no tiene nada de especial, pues, baño normal, pero simplemente lo digo como esto es una mansión, uno se esperaría algo como más espectacular. Y lo que digo, o sea, viendo cómo son los muebles, las puertas, es como muy genérico, es como lo que uno ve en cualquier casa o cualquier apartamento en Bogotá, es trato 4, 5 y 6, y pues, si es una mansión o no se espera, pues, los acabados así, pues, más... Y esto se ve que en cualquier evanistería, carpintería, lo que sea, lo podrían lograr perfectamente. O sea, sin desprestigiar el trabajo a nadie, simplemente lo que digo es que... Pues, para una mansión, como lo llaman acá. Ah, y es que hay varias y son como igual. ¿Quién compra es? ¿Esto en dónde es? ¿Tiene pinta de qué es? ¿Por cota, tal vez? Nuevamente otro video que se va a llamar la mansión más fea de Bogotá, parte 2, supongo. Tampoco está tan chévere que no sea amoblada, pero sí, también viendo la cocina y todo, es que parece como una de estas casas prefabricadas gringas, que simplemente como que arman varias casas de una sola forma y ya, pero, o sea, lavaplatos, está como chistoso. Ese lavaplatos para el tamaño de la casa está como un poco bellecito, ¿no? Como que todo muy genérico, nada, ningún mobiliario así que se vea, pues, como top de la línea, lo más de lujo, pues, o sea, seguramente son de buena calidad, pero así como ultra, ultra. O sea, si a mí alguien me dice, lo invito a mi mansión y entro y veo esta casa, es como, pues, regular, viejo, regular. Aunque vi en los comentarios del video que a mucha gente le gusta y son como, wow, me encanta, como quisiera vivir en un sitio así. Yo particularmente no quisiera vivir en esta casa, no sé si sea solo yo. Amigos, recuerden dejar en los comentarios qué más les gustaría ver, qué más les gustaría que vieramos en este canal, ya que está llegando muchísima gente nueva al canal y les agradezco a todos por eso. Pero, pues, cuéntenme qué más deberíamos ver. Por ahí me han sugerido Bucaramanga, Medellín. Tengo varias cosas en lista, simplemente me estoy quitando ya unas cosas como de encima y luego vemos el resto. Cuepucha, este man, a lo bien, ¿quién le dijo que así se graba un video de una casa? Ah, viejo, 80.000 escaleras a un kilómetro por hora. Lo del ladrillo expuesto, no creo que a esta casa le quede muy bien, por ejemplo. Sí, es que miran allá, no sé, se ve horrible en verdad. Las ventanas siempre tendrán ese tinte azul, es que, no sé, me molesta un poco el aspecto. ¿Qué va a mostrarnos por acá este sujeto? ¿Por qué lo hace como tan misterioso todo? Sí, eso es como una habitación muy común y corriente. ¿Qué es eso? Sí, es una habitación. Nuevamente, seguro muchos dirán, ¿cómo no? Pero es que esto no es común y corriente, esto es grandísimo. Sí, yo entiendo que es grandísimo, pero para ser una mansión, esto uno lo ve en cualquier lugar. Sí, o sea, si uno se va a gastar las lucas, uno se las gasta bien. A menos que esto lo estén pues regalando y den estas casas a 100, 200 millones de pesos. Pero no creo, ¿cuánto puede valer esta casa? Así sea fea, sea linda, lo que la consideren, ustedes cuánto creen, genuinamente. La habitación principal sí está bien, bien, bien grande. Ocupa por ahí la mitad de la casa. La chimenea. Sí, no sé, me suena que esto es como en cota. ¿Qué será de su lado al panel? Clóset. Madre, que estrés este man, perdón a todos por este video tan mal hecho. Es el sujeto. Pero teníamos que ver a ver qué tal la mansión. No sé, ese baño, pues sí, sé que tiene atributos que normalmente un baño no tiene. Ah, uf, ese espacio está bastante grande. Bueno, eso está un poco mejor. Parece hasta la cocina, parece como si tuvieran una cocina ahí en el baño. No sé cómo. Hijo de puta, es que, qué casas tan feas. Por dentro no le están dando, pero... Qué casa tan fea. Bueno, eso es algo que me gusta que la ducha tenga para entrar de ambos lados del baño. Pero bueno, adelantemos un poco porque si no sé que este sujeto se va a morar toda la vida mostrando su exclusiva mansión. Es que cuando a uno le dicen mansión o lo que sea, uno está esperando a ver. O sea, el televisor sí es lo que más descuadra en toda la casa. Uno espera que tenga como un factor wow. No sé, la semana pasada, por ejemplo, estábamos viendo unas casas en Medellín, que vimos la casa de J Balvin, si no han visto por acá. Y esas casas sí estaban más wow. Tampoco estaban así súper despampanantes, pero estaban bien, estaban chéveres. También vimos la casa de Maluma, que pues, obviamente es una celebridad de todo. Todo lo que les digo está haciendo clic acá. Todos esos videos, si no los han visto, pueden verlos ahí. Me parece que ocuparon también demasiado espacio en el cuarto principal. Y para ser una casa tan grande, los demás cuartos están muy pequeños. Tienen baño, es un buen atributo, pero quedaron como muy chiquis. Como que le dieron demasiada prioridad. Ahora, bueno, la pregunta es también si todas las casas estarán distribuidas de la misma forma. O habrían como distintos modelos por dentro. Si la persona podría decir, yo quería mi cuarto gigante, el principal y el resto de los cuartos no, porque los odio todos. O simplemente el arquitecto, que no sé cuál sea su sentido del buen gusto, lo decidió así. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahora 100 años bajando las escaleras. ¿Qué más hay para mostrar? ¿Qué más puede haber? El garaje. El patio. Sí, no, creo que ya eso es todo. Ah, bueno. Una zona de barbecue. Eso está mejor. Más interesante, más chévere. En la zona de la bandería. Bueno, tener un espacio grande para eso. En fin, amigos, la verdad no quiero malgastar más su tiempo con esta casa. Lo que sospechaba mi temor se volvió una realidad. Este sujeto no sabe mostrar casas. Y las casas que muestra son bien feas. Pero bueno, también hay que ver este tipo de cosas para saber lo que a uno no le gusta en definitiva. ¿A ustedes les gusta? A ustedes les gusta, recuerden que para ver más videos inmobiliarios y todo eso, simplemente hagan clic por acá. Hay un playlist y suscríbanse a mi canal. Y eso es todo por hoy, amigos. Chao, nos vemos en la próxima. Bye.